Jesús te ama Te sientes sola y triste Te pasas llorando El extraño te engañó Hirió tu corazón Y llora, llora en el dolor Y no encuentras solución Todo fue un error Como un ave indefensa Él te hirió El amor que aprendiste Fue un falso amor Hoy la vida ha maltratado Tu corazón Todo fue un error Como un ave indefensa Él te hirió El amor que aprendiste Fue un falso amor Hoy la vida ha maltratado Tu corazón Es difícil vivir Con raíz de profundidad Dentro de ti No hay sonrisas que crucen la vida Tú existir Pues el extraño te hizo daño Sin compasión Sin compasión Es difícil vivir Con raíz de profundidad Dentro de ti No hay sonrisas que crucen la vida Tú existir Pues el extraño te hizo daño Sin compasión Fue un error Fue un error El descuido te alcanzó Todo se derrumbó En la vida hay amores Son un falso amor Que quiere destruir Tu corazón Tu corazón Levántate No sufras más Fue un error Vuelve a comenzar No hay tiempo de llorar No hay tiempo de llorar O ve Jesús te ayudará Fue un error No sufras más Fue un error No llores más O ven que eres en boca por doquier No dejes Que el extraño te vuelve a engañar Fue un error Fue un error No sufras más Fue un error No sufras más Fue un error No llores más 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 No llores más